Música Gracias por seguir con nosotros en la cosa como es, ya les decía antes de irnos a la pausa que en este bloque vamos a conversar con Tania Molina, periodista, para mi como ya les dije y se lo digo, y ella lo sabe, que para mi es una de las mejores periodistas que tenemos en este país y en temas de investigación sobre todo. Y con Tania vamos a hablar de un trabajo que ella junto a Mariela Mejía publicaron en el año 2018 referente al tráfico ilícito de migrantes y personas en República Dominicana, sobre todo en este contexto del que el Presidente de la República en el día de ayer dio el primer picazo, primer picazo no, dejó formalmente inaugurados los trabajos del muro o la verja perimetral, ahí estamos viendo en pantalla la fotografía del Presidente, están todas las varillas del acto que se llevó a cabo en el día de ayer, que es un proceso que se habla de unos 1700 millones de pesos que estarían invertidos, porque la frontera no es solamente la verja, sino también es una frontera inteligente, han dicho las autoridades, porque confluyen una serie de aspectos que se tomarán en cuenta. Sin embargo, yo veo muchas personas ilusionadas creyendo que los migrantes no entrarán a República Dominicana porque ya tenemos la verja. Y quiero precisamente en este tema hablar con Tania Molina para que nos explique su experiencia, porque ella lo vivió, pero sobre todo primero darle la bienvenida. Tania, gracias por estar con nosotros. Ola, gracias a ustedes por esta invitación, que para mí es un honor poder volver a estar en este espacio, que tiene un contenido de tanta calidad y que edifica tanto a la población. Felicitarlas antes que nada tanto a Edith como a ti que está hoy presente, y a los seguidores de La Cosa Como Es, por muchísimas gracias por estar, y permitirnos que nos podamos dirigir a ustedes en este día. Gracias, Ola, de verdad. Las gracias te las doy a ti, porque vas a poder ponernos en contexto en República Dominicana. De este trabajo que ustedes hicieron se llama Tráfico Impune, que es una serie de unos cuatro reportajes que ustedes hicieron. Nosotros tenemos el enlace que podemos mostrárselo a las personas que lo publicaron en Diario Libre. Pero háblame un poco de esto que ustedes clasificaron como Tráfico Impune. ¿A qué se refieren y qué encontraron ustedes en ese levantamiento periodístico que hicieron? Sí, mira, como bien lo comentas, Tráfico Impune es un trabajo de varios meses que estuvimos mi colega y yo detrás de informaciones, viviendo algunas de las experiencias que tanto se denuncian y que muchas veces se quedan como el denunciar, denunciar sobre algo que damos por muy conocido, muy entendido, pero que en realidad hasta que no vas al campo y parpas, que puedes verlo directamente, pues no entiende la dimensión que puede tener el tráfico en sí. Entonces es una serie que, como bien decías, publicamos en cuatro reportajes y en ella, en ellos abordamos no solo el tráfico que tiene que ver entre Haití y República Dominicana, sino que nos vemos un poco más, porque resulta que haciendo las investigaciones nos damos cuenta que desde República Dominicana no solo estábamos recibiendo haitianos que se quedan aquí, y bueno, siempre los haitianos han venido y han usado República Dominicana como paso para llegar a otros destinos, pero en este caso nos llamaba la atención porque era un destino nuevo, era persona que estaba yendo a Chile, pero que además no lo estaba utilizando a República Dominicana como un paso regular, sino que también hablaba de un tema de tráfico de manera ilegal, y ¿por qué es impune, Ongla? y elegimos esa viñeta para nombrar como la sombrilla de los cuatro reportajes, porque es tan sabido que tenemos tráfico ilegal en República Dominicana, tanto de los haitianos que llegan aquí o de dominicanos que van a otro sitio, y uno se pregunta, pero ¿por qué es una práctica tan vieja y nunca tiene fin? ¿Qué es lo que hay? Bueno, es simple, porque hay mucha impunidad detrás de esta migración ilegal, y de hecho así lo declaraba una de las funcionarias que en ese momento entrevistábamos, no existe tráfico de persona ilegal si no existe complicidad de parte de las autoridades, de una u otra manera. Es decir, ahora te tomo esto que me acabas de hablar, ayer inauguramos una verja porque tenemos entendido que los migrantes entran por la zona que la frontera no está protegida, y estamos protegiendo para que no tengamos tráfico ilegal de personas, pero cuando hablamos de impunidad estamos vinculando a autoridades y a personas que tienen poder para ello. Precisamente, vemos la información desde el año pasado cuando se empezó a hablar fuertemente sobre este tema de construir un muro, y la verdad es que estimar la efectividad que pueda tener un muro en las fronteras para frenar la migración de personas, tendríamos que hacer como un programa aparte, ¿verdad?, para poner a analizar ejemplos de otras naciones. Pero, para hablar de la migración que llega a la República Dominicana de manera ilegal, hay que conocer la dinámica en que se da esa migración. ¿Cómo se da esa dinámica? Y la experiencia, justamente, la experiencia que hemos tenido, tanto en este reportaje, estos reportajes que publicamos en Tráfico Impune, como en otros trabajos que ya habíamos realizado, en mi caso particular, sobre el tráfico en la frontera, es que la mayoría de los migrantes que llegan a República Dominicana llegan pasando los puestos fronterizos regulares. Dígase, que pagan en las fronteras oficiales para que se les permita el paso. O, si no han pagado y alguno ha logrado colarse a través de una zona menos protegida, nos encontramos con que esas personas son transportadas por bandas que están organizadas a toda la línea de la frontera para darle transporte a esas personas que entraron de manera ilegal. Y que luego esas bandas o esos grupos pagan un peaje para que toda esa línea de puestos fronterizos, que tenemos bastante puestos de chequeo a nivel de toda la frontera, por lo menos en las cuatro provincias principales, muchos puestos de chequeo que podrían contener esa migración que entra de manera en puestos más ocultos. Sin embargo, no ocurre. ¿Por qué no se contiene? Porque en el fondo lo que se da es que las autoridades, en alguna parte de ese trayecto, o del trayecto, desde cruzar hasta llegar a las grandes ciudades, que es la meta de la mayoría de los migrantes ilegales, pues deciden participar. Participan porque reciben una paga para que la persona pueda seguir el trayecto y no detenerla. Ustedes hicieron este trabajo y fueron a todas las fronteras de República Dominicana con Haití. ¿Hubo una en específico donde se detuvieron? ¿Cómo fue ese proceso de levantamiento de datos? Y también ya hablas de que se pagaba. ¿Pudieron establecer un porcentaje de qué cantidad de dinero paga por lo menos un migrante para hacer ese trayecto de ingresar a República Dominicana a través de estos diferentes puntos de chequeo? Mira, por eso te decía que hay que ver esto según la dinámica en que se maneja, porque la migración no se centra solo en... El paso no es solo del migrante que llega de manera ilegal y que quiere llegar a las grandes ciudades, a las grandes urbes. También se da una migración continua en las provincias fronterizas, más bien, donde personas, y podemos tomar el ejemplo de Dajabón, en Dajabón, que es una de las que tiene el mayor flujo comercial. En Dajabón entra una gran cantidad de personas ilegales, pero que son personas que por lo regular viven en la zona, en los pueblos cercanos a esta provincia, del lado haitiano, y cruzan porque tienen su trabajo y vienen y son mujeres que son amas de casa, son personas que son vendedores ambulantes, son personas que trabajan en las plantaciones cercanas, ya sea de Montecristi, Guayubín, y en la misma zona de Dajabón. Y trabajan ahí y al terminar la tarde regresan. Entonces, estas personas, por ejemplo, no tienen un documento para poder entrar al territorio dominicano. Pero, ¿qué pasa? Que los guardias, muchos de ellos ya la conocen porque vienen todos los días. Entonces, le dicen al guardia, hoy tengo 50 pesos, hoy tengo 100 pesos. Eso nos lo han contado ellos de manera directa, los mismos migrantes. Los migrantes nos cuentan eso. Y pagan con 100 o 200 pesos, que pueda ser según el guardia que esté ese día, y pueden pasar. Entonces, con ellas se pueden pasar otras. Pero tenemos el migrante que sale de la provincia fronteriza y que viene a las grandes urbes. Entonces, estas personas son traficadas a veces en viajes que se organizan desde Haití, de grupos más o menos, de un tamaño más o menos considerado. Y estas personas pueden pagar dinero que es difícil estimarlo porque cada transporte que lo trae tiene un precio distinto. Entonces, pero tú oyes que te dice que pagaron 10 mil, otro que pagó 15 mil, que pagaron 20 mil, son diferentes los montos que se manejan. En esa cadena, no solamente estaríamos hablando de los militares, pero también hay personas dedicadas al transporte de pasajeros que forma parte de esa misma cadena de tránsito. Y ustedes creo que mencionaban unos llamados poteas, que también es un... ¿Sí? Sí, así es, Ogla. Existen los poteas, como te decía, muchas veces son personas, yo les llamaba como bandas, porque en los pueblos la gente los conoce, ustedes saben quiénes son, y algunos te dicen, mira, eso que va en tal motor, de hecho, los motores de esas personas tienen una estructura distinta, se conocen porque tienen un sillín adicional, porque en delante no tienen ciertas cosas que un motor regular podría tener, ese tipo de cosas, que hace que los pueblos sean identificables. Y por eso digo, y entendemos que estamos ante un tráfico que se impone, Ogla, precisamente por eso, porque es que quienes participan de esto son conocidos muchas veces, pero los casos nosotros los escuchamos y oímos decir, ah, que detuvieron a un vehículo o a tal persona que está organizando. Entonces, pero tú no ves que hayan como acciones, y cuando suelen haber acciones, que quizás no tengamos chance de hablar de ese aspecto de reportaje también, en la que planteamos cómo en la justicia los casos llegan y se caen por muchísimas situaciones, y que parte de esas situaciones pudiera ser que incluso funcionarios puedan llamar para decir, mira, tú detuviste a fulano con una guagua llena de ilegales, yo necesito que lo suelten a ese muchacho que es el chofer, trabaja conmigo, o simplemente lo que estaba haciendo era buscándose el día a día y que no lo vamos a procesar por eso, porque incluso hay personas que ni siquiera lo asumen como que sea una práctica irregular, si lo ven como parte de su cotidianidad, que lleva personas ilegales que lo transporta, pero algunos ni siquiera lo asumen como si se tratara de un delito y se denuncia poco en parte. Precisamente en ese punto, ya que lo... Ustedes pudieron, y al hablar de tráfico impune, el tema de la justicia definitivamente es esencial, de los casos que se sometieron y que no se tuvieron un debido proceso o no se llegó a una condena, etc. ¿Pudieron documentar al menos una condena en un caso particular? ¿O no se pudo siquiera llegar o no hay registro siquiera de una condena por el tráfico ilícito de migrantes en República Dominicana? Mira, Ogla, buscamos en fiscalías de, como te decía, de las cuatro provincias principales, de Ajabón, Montecristi, de Pedernales, Elías Piña, no encontramos una cantidad considerable ni siquiera de casos de sometimiento, lo que contrasta mucho con esas denuncias que constantemente se escuchan de las personas que están traficando. De los casos que fueron, que llegaron a la justicia, que se condenaron, existen algunos, pero hay condenas en aquellos casos en los que, por desgracia, parte de esas personas que eran traficadas se accidentaron y fallecieron. Entonces, como hay muertes involucradas, se llegó a comprobar en algún caso que esas muertes fueron por negligencia de las personas que lo estaban transportando. podemos recordar el caso de un camión que se volcó y venía repleto de ilegales y entonces en ese caso que fue en el 2006, si mal no recuerdo, hubo una... Recuerdo que hay una condena. Sí, hubo una condena. Hubo una condena, fueron penas variables a los implicados, hubo un grupo inicial como de 10 personas que estaban involucradas, pero de esas no todas fueron condenadas. Al final quedaron como 3 o 4 personas con condenas para cumplir. No fue una condena que te pueda decir que implicó muchos años. Ahora no tengo el dato exacto de cuánto fue la condena, pero te digo que eso, que fueron condenas leves de 5 a 10 años, creo, más o menos, si mal no recuerdo. Aguántame esto. Tania, porque tenemos que hacer una pausa pero seguir conversando con el tema. Recuerdo que en ese momento también el expresidente Leónel Fernández creo que envió una carta de solidaridad por todo lo que se generó con relación a ese hecho en particular. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso seguimos conversando sobre tráfico impune, una investigación que entonces ahora vamos a ver la línea internacional que tuvo desde República Dominicana también. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias.